Yo creo que los concejales tienen que estar para mejorar la calidad de vida, la salud de la comunidad, ¿no es cierto? Presentar proyectos positivos. Esto no tiene sentido, totalmente absurdo. Es una manera de perder tiempo. Doctor, ¿usted cree que si se habilitan estos bares, qué va a suceder en la sociedad cordobesa? En primer lugar, creo que no se va a habilitar. Y suponemos que se va a habilitar la misma sociedad civil de Córdoba, la va a rechazar, inclusive los mismos fumadores. Esta mañana tuve la oportunidad de conversar con muchos de ellos y dicen, yo soy fumador, dice, pero estoy en desacuerdo con ese proyecto de ordenanza. Y así también conversando con otros concejales, están exactamente igual, inclusive de la misma bancada de este concejal. Estoy viendo la declaración del ministro de Salud Pública de la provincia y así muchas instituciones que están en contra de todo esto. No podemos perder lo que se ganó durante tanto tiempo, en absoluto. Yo soy el autor intelectual de la ley anti-tabaco en el 91-13 del año 2003, sancionada por una unidad y el autor legislativo, el doctor Carranza, que era presidente de la Comisión de Salud en aquella época. Realmente costó mucho todo aquello y tener que llegar a esta situación es muy lamentable. Claro, sobre todo cuando la tendencia mundial es un uso que se desaliente el fumar aún en espacios abiertos que sean de uso público. Ya no hay ningún secreto de la cantidad de consecuencias que tiene el cigarrillo. Bueno, patria.